Y bueno, Los Ángeles son un tema que ha dado de qué hablar por miles de años. Se escribe sobre ellos en libros sagrados y muchos de los mejores artistas de la historia han dedicado piezas a ellos. Esta noche habrá una exhibición que explora tanto diferentes versiones artísticas de lo que son Los Ángeles como también geométricas. Y está con nosotros Pilar Curi con la Honda Arte Latino Art Gallery para hablarnos de este evento. Pilar, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Abelardo, muy bien, gracias. Bueno, háblanos un poquito de este evento, ¿qué vamos a ver? Esta noche vamos a ver Ángeles y Ángulos. El evento trata de cómo los artistas perciben a los ángeles. Y por otro lado también tenemos la parte de geometría sagrada. Geometría sagrada nos ayuda a entender la conexión que hay con la creación. Y también, bueno, hay mandalas y herramientas de meditación. Funcionan también como mandalas y herramientas de meditación. Ahora, esta galería en donde va a ser esta exhibición está enfocada en latinos, ¿por qué? Andy González, el fundador, cuando llega aquí a San Diego de Los Ángeles, se da cuenta que realmente no hay un espacio para la comunidad latina para exponer su arte. No hay un foro. Y ve la necesidad y de ahí no. Ahora, también muchísimas de estas obras son hechas por varios artistas. Así es. Más o menos, ¿cuántos artistas tienen ahí? ¿Qué es lo que vamos a poder ver? Vamos a tener 12 artistas, tanto de Baja California como de San Diego. Vamos a ver la exposición de Ángeles y también va a haber una presentación de lo que es geometría sagrada y la relación que pueda haber entre los dos. Porque, ¿qué relación exactamente pueden llegar a tener? Yo creo que la parte divina, ¿no? La conexión sagrada que puede haber entre las dos. ¿Cuándo es el evento? El evento es esta noche de 7.30 a 9.00 y, bueno, parte de los fondos van a ser dedicados a la Fundación de Niños con Cáncer. Creo que es una forma de nosotros ser ángeles con estos niños que tanto lo ayudan, lo necesitan, ¿no? Sí, precisamente puede ver la información que se encuentra ahí en su pantalla a partir de las 7 de la tarde, hoy, viernes. Y la galería se llama La Onda Arte Latino Art Gallery. Es correcto. Ahora, este, bueno, una de las cosas que estábamos comentando antes del segmento, ¿no? Que el 95% de los niños quienes necesitan esta ayuda solo reciben el 5% de los recursos mundiales. Así es. Entonces, nos dices, esta es una bonita forma de ser un ángel a un niño que a lo mejor pudiera no tener una esperanza en la vida y pudiera necesitarlo. Es una forma de ayudarlos. Digo, los niños son nuestro futuro y realmente es una forma de ser ángeles con ellos, ¿no? Ayudarlos. También es como percibimos a los ángeles, ¿no? Con las cosas caritativas que podemos hacer y cómo podemos ayudar. Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo esta noche. Así que a usted también se le espera esta noche a partir de las 7, hoy, viernes, en La Onda Arte Latino Art Gallery. Nosotros, amigos, estamos aquí en una pausa. Regresamos en breve en dos minutos.